Amor ¿Qué pasa mi amor? Ya sabe, no quiero llegar tarde de la cita Mi amor solo me voy a tomar este café y nos vamos Rápido, hace rato te dije Pero espérame, eh mira, además quiero pasar a la infección ¿Y todavía vamos a pasar ahí? Si mi amor, es que ya están con la cerámica, tengo que pasar miedo que no me van a dejar algo mal Pero vamos a pasar de volada, porque tengo que llegar rápido yo Ya, ya vamos a ver como van a ir, porque Pues eso sabes que tiene que quedar bien, o no quieres que te quede bonito Bien, bien, bien Entonces dame ese momento, nos vamos Besos Sólo No 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 Y ese es tu tallecito que tienes ahí. Pero mira, yo les he comprado palas, ¿para qué son las palas? Para tenerlas allí adornos, y yo no entiendo, hasta ahí andan jugando, bota eso hombre, agarra la pala. No, es que son bichitos jugando, por eso es que nos gusta el trabajo, agarres la pala y te estoy diciendo. Vamos a ir adentro, que aprendan ustedes a trabajar como hombres. Más. Más. ¡Gracias! ... ... ... ... Muchacho. ¿Crees que me regalan ... una corita allí para comprar un pancito? Es que dice que no he desayunado ahorita Yo con todo mi ser quisiera darte Pero mi no de la semana ha caído Que guerra esta gente Si, esta serio ¿Se puede saber qué es Cuando usted perdió mucho tiempo Comenzando con gente que ni con gente Sigue trabajando que parece que le paga Él quería una monedita nada más Una monedita Usted que no sabe que esas son propiedades privadas ¿Cómo se le ocurre venir a meterse aquí? ¿Se le perdió algo o qué? Disculpe señorita, solo quería una monedita ahí ¿Qué ve que aquí regalan monedas? Vaya a buscar trabajo, borracho de quinta Yo no soy borracho Siempre sí, ¿verdad? Váyase, lárguese de aquí No se le ha perdido nada ¿Y qué pasa? ¿Me volvamos? Me parece desconocido ¿Y cómo te va a parecer conocido él? No sé, tengo como un presentimiento Porque ya lo he visto, ¿no? No, pero vámonos que eso no va a ser tarde ¿Cómo no va a conocer? Mi amor, le dice Amor Le quería comentar algo Fíjate que estoy un poco preocupada ¿Por qué? ¿No estás embarazada? No, no, no Dios me libre de eso Hace como cuatro días Le estuve, bueno Desde hace cuatro días le estoy llamando a Rafael Y llame, llame Y no me responde No me responde los mensajes No me responde las llamadas No se conecta por ninguna red Y ya intenta saber los dos números Sí, o sea Ya hasta correos electrónicos Y no me los contesta No sé si Pero Tal vez anda ocupado Hace tantos negocios Que tiene ese hombre De andar sumamente ocupado Eso no es todo Vos sabes que Pues A los 15 días A mí me deposita Para el material Que entra a su construcción Pues de la casualidad Que ayer me llamaron Que para preguntarme Dónde iban a Que iban a meter unas cosas a la bodega Y yo dije Pero yo no he pedido nada Yo no puedo dar dinero Porque no tengo Y me dijeron que Él ya había hecho el depósito Que le depositó a otra persona Para el material que iba a entrar Cuando él a mí me enviaba todo Y ahora No me contesta Está enviando material Y dinero que yo no he tocado ¿Y quién estará depositando? Ese no es el problema O sea a mí no me importa Lo que él haga con su construcción O con lo que sea Con su vida incluso Me preocupa Que pues se desatienda de mí Que me saque de la casa Yo no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No te preocupes Es un mortalidad Pero ¿Cómo no me voy a preocupar? Tal vez solo Anda con tantas cosas en la mente Por eso que no te atiende Lo más que él ha dejado de escribir a mí Son dos días Por lo mismo que él sale O sea anda de país en país Pero ya cuatro días Imagínate Ya cuatro días O sea me estoy preocupando Porque no me responde Y no tengo ningún dato de él No sé nada Esperemos tal vez Al ver que tenga tantas llamadas Perdí mensajes Tú y usted te contesta No te preocupes tanto ¿Y si no? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo irme ¿Y yo? Porque vos no te vas a querer ir conmigo Obviamente ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Ese es el problema Así que digamos ¿Dónde? Pues a mí no me importaría Sí, sí, luego hablamos eso Espero que tal vez ahora se comunique con él Tato que hacéramos eso Tato que era lástima Tato que sacarlo Solo esta caja de cerámica se había quebrado Si, solo esta fue Solo esta Y mire, esperaba alguien No, ¿por qué? Que ahí está una troca, se acaba de parquear, no sé No Ya vaya a ver Mi amor, que sorpresa No me esperaba tu visita ¿Pero cuándo es que llegaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiera preparado, no sé, algo en la casa Para esperarte ya, pero no No me dijiste nada, no me habías contestado Estaba muy preocupada De hecho ya Ya hace unos días vine ¿Cómo así? No, ya vine hace unos días incluso Como no había visto bien La casa Pero si querés yo te podría mostrar Todos los avances Ya la conozco bien, ya vi todo No tengas pena en eso Ya vine, no sé si Estás con tu chofer, no sé, por ahí Él solo pasó a dejarme ir y ya se fue Sabes que tiene cosas que hacer Estás tan descarada, ya conozco toda tu verdad Y la verdad que Yo ya no quiero saber más nada de vos No sé si recordás el mendigo que vino ahí Ese que venía Ahí ese mendigo, ese mendigo era yo Es por si no lo sabía Yo sabía, sabía, sabía que lo conocía Pero ¿Cómo es posible que me hayas hecho eso? No, yo no te he hecho nada Simple y sencillamente estaba viendo lo que tenía Y como lo sospeché No vale nada Y dejame, voy Perdóname, yo te voy a explicar lo que pasó Hay cosas que tenés que escuchar Y que vas a entender Si solo querías mi dinero, mis cosas No, lo que pasó fue que yo me sentía sola Y a veces No, pues ya no te sientas sola Andate con el chofer Ahí ve qué hacemos Me ocupas la casa, por lo menos